Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer estas galletitas, son muy fáciles de hacer y las podemos decorar o pueden ser así solas o cuando salen calientes se ponen en canela y azúcar, se respolvorean y quedan así más buenas Los ingredientes son taza y media de harina, un huevo, una mantequilla sin sal, media taza de azúcar, una cucharada de polvo para hornear y media cucharada de vainilla Primero vamos a mantequillar con la mantequilla y el azúcar Aquí está un poquito de mantequillado, le echamos el huevo y la vainilla Ya que mezclamos un poco le ponemos el polvo para hornear Y la harina Ya que tenga esta consistencia la vamos a pasar aquí a una superficie para amasarla La ponemos en una superficie para amasarla ¡Vamos! ¡Gracias a ustedes! ¡ ayer! ¡Aler! Tن al Así es como nos está quedando. Ya que tiene esta consistencia, ya la podemos hacer con el rodillo para hacer las galletitas. Ponemos un poco de harina en la superficie para que no se nos pegue. También en el rodillo. Ponemos un poco de harina en la superficie. Engrasamos muy bien el molde y ya empezamos a acomodar las galletas ya cortadas. Seguimos marcando las galletas y sacándolas. Eso que nos quedó también lo vamos a volver a aplanar para sacar más galletitas. Las vamos a meter al horno por 180 grados de 10 a 12 minutos. Ya. Ya lo precalentamos. Precalentamos el horno a 180 grados por 15 minutos. Ya salieron, nos vamos a sacar una por una para que se enfríen. Para el icing ocupamos una clara de huevo, un cuarto de taza de azúcar glas y media cucharadita de vainilla. Empezamos poniendo la clara de huevo y la vainilla para batirla. Como ya está con burbujas, le vamos a echar el azúcar. Ya que tomó una consistencia espesa, le vamos a poner unas gotitas de colorante. Color rojo. Y lo batimos. Este fue el colorante que le pusimos en gel. La metimos en una bolsita para helado con una duya número 3. Y le vamos a pasar por alrededor de la galleta. La galleta no tiene que estar caliente. Y lo vamos a rellenar muy bien. Y eso es todo amigos. Estas fueron todas las galletas que nos salieron con esa cantidad. Hay unas decoradas. Ya sabes, suscríbete. Da like y toca la campanita para que así seas el primero en ver mis videos. Y ya sabes, suscríbete. Y ya sabes, suscríbete. Y ya sabes, suscríbete.